¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? No, pero la opinión es esa, que tú eres el titular. Bueno, Cés, lo dejo a criterio de ustedes. Ahora, Salomón, los delanteros del Gucci Play no están marcando la diferencia, ¿no? Bueno, Benio, te deja, tú como arquero, ¿cómo lo estás analizando? Sí, tuve la oportunidad de ver sobre todo el segundo tiempo, vienen de hacer cinco goles. Vamos a seguramente tomar nuestras precauciones. Más allá de los delanteros tienen un buen plantel, que han hecho una gran inversión, pero más me preocupa tener lo que puede hacer mi equipo. Siempre tomando las precauciones, pero nosotros tenemos armas para controlar eso. ¿Será un partido diferente al de Copa? ¿O tendrá ese mismo ritmo? Seguro, el ritmo va a ser igual, pero seguro ellos van a salir también a proponer, porque tienen también necesidad de sumar más. El partido de Copa de acá fue muy distinto, porque ellos se arrepentieron sobre todo el primer tiempo. ¿Qué tanto los motiva a todos la presencia de Malkariano? Más allá de que venga o no al estadio, seguro, él sigue, él sigue seguro los partidos supervisados. Es una motivación para todos los jugadores, porque es aparte un nuevo proceso también.